Buenas noches y bienvenidos a otro episodio del Banquillo. Estamos muy emocionados porque cada día se acerca más esa fiesta democrática, esa elección del 25 de junio y la verdad es que queremos llevarle la mejor información a usted para que usted tome la mejor decisión y usted le toca calificar ahí a los diputados, le toca calificar al gobierno del presidente de la república y le toca calificar también a las alcaldías y nosotros en el Banquillo estamos comprometidos a llevarle la información por YouTube, por el cable, por Facebook y por todas las plataformas de streaming. Así que en ese sentido hoy tenemos una entrevista que va a ser informativa para que usted pues la comparta en sus redes sociales, la comparta con sus amigos, la comparta con todos sus conocidos y así usted pues ya sabe directamente del candidato sus propuestas y no se deje llevar solo por lo que dicen en redes sociales, que yo vi un post, que yo vi un TikTok, no. Usted conozca las propuestas directamente del candidato y hoy tenemos un candidato que va para la presidencia, pero antes de pasar directamente a la entrevista yo quiero darle la bienvenida y preguntarle a mi compañero de Fórmula, Brian, ¿cómo está? Fernando, muy buenas noches. Es decir que como tú lo dijiste, contentos porque ya se acerca cada vez más el día de las elecciones tan afamado y esperado por cuatro años prácticamente. Claro. Se eligen otros para que varios se desilusionan. Sí. Casi que tomando posesión, entonces esperar otros años para poder tomar posesión. Así que yo creo que con eso podemos pasar para que presentes a nuestro invitado. Sí, sí, sí. Y yo quisiera solo mencionar de que esta entrevista va a ser más que todo para hablar de plan de gobierno porque ya tuvimos una previa. Así que si usted quiere conocer un poquito de la historia de nuestro invitado, le vamos a dejar el link en la descripción. Si usted nos está viendo por cable, por favor métase en las redes sociales y va a tener el link de la descripción de una entrevista previa que hicimos para conocer un poquito más de la historia. Y pasamos de lleno a esta nueva entrevista para conocer de lleno plan de gobierno y hablar un poquito de la campaña electoral del 2023. Y con eso le doy la bienvenida al doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido VOS. Voluntad, oportunidad y solidaridad. Gracias Fernando, gracias Brian. ¿Cómo está doctor? Bien. Bienvenido al banquillo, bienvenido. Aquí estamos en el banquillo con el pie cruzado con ustedes también. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias, estamos bien, agradeciéndoles mucho la invitación. Pues corriendo, que ahora nos toca entrevista tras entrevista, afortunadamente, que es una buena oportunidad para darse a conocer y los planes también, ¿no? Como tú decías. Así es que estamos a la orden. Gracias de nuevo, Fernando. Doctor, una anécdota es que alguien del partido VOS le puso en lugar del banquillo el silloncillo. Ahí un saludo al diputado Aldo David. Un saludo hasta su casa. Pero creo que comenzamos con la primera pregunta. Bueno, empezamos. Doctor, ¿para qué? Le dejo el tiempo para que usted exponga de la manera breve el plan de trabajo a los televidentes y derivado de lo que usted nos exponga, pues llevamos empezando a preguntar cosas más específicas. ¿Le parece? Lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, Brian. Pues mira, yo creo que debe tener un plan de gobierno, tiene que tener un sustento técnico, teórico, material, pero también tiene que tener una filosofía operativa, porque si no, pues no tendría mayor sentido. En el tema de la filosofía política del partido VOS y el plan de gobierno, debo mencionar también que hace ya tres meses el partido decidió nominarme como coordinador general del plan de gobierno. Y así fue como me vinculé. Y luego surgió ya la idea de que fuera el candidato. La filosofía política del partido, de nuestro partido, ya como plan de gobierno, es que tratemos de rescatar esta ya muy escuálida democracia que tenemos. Porque no sabemos si esto es democracia. Eso está a debate. Pero debo decir que con mucha pena en Guatemala no debatimos, no hay estudio a fondo de la realidad nacional desde la perspectiva analítica. La política se desfiguró y se volvió una politiquería de TikTok y lamentablemente eso está haciendo mucho daño. Pero la pregunta es, y eso lo haría a ustedes como jóvenes también, si realmente estamos viviendo no en democracia. ¿Por qué? Mi tesis doctoral de eso se trató, de estudiar la transición. Y la pregunta era, ¿en qué estamos? Había varias hipótesis. Una, que estábamos en una transición sobreexpuesta y prolongada que no había forma de ver la otra orilla. No llegábamos a la democracia. La otra es que sí alcanzamos la democracia, pero fue una democracia muy precaria, muy débil. Y la otra es que la transición nunca llegó a la democracia, ni siquiera a sus playas, hizo un giro involutivo y vamos de nuevo al autoritarismo. Y si analizamos la situación de Guatemala, en donde las instituciones están copadas, en donde escriben a quien quieren, a quien no no, pues esto realmente había que preguntar si estamos o no en democracia. Pero bueno, vamos a ser optimistas y decir que estamos en una democracia precaria, ya acercándose al Estado fallido. Bueno, nos interesa rescatar la democracia. Creemos que un país sin democracia es un país que lo ha perdido todo. Democracia es el poder del pueblo y todo país tiene que tener el poder popular como lo más importante delegado en sus autoridades. Luego, algo que nos preocupa muchísimo es el sistema de justicia. Ciertamente hay separación de poderes, pero nada puede servir en un país si no hay sistema de justicia. Guatemala no tenemos sistema de justicia, eso es la verdad. Hablas con los abogados, los jueces están calendarizando encuentros con los imputados de aquí a un año y medio, fijando las audiencias para dentro de dos años. Una locura. Es una justicia pronto y cumplida. Luego, la impunidad. 97% de los delitos en la impunidad, incluyendo asesinatos, imagínate. Entonces nos interesa el sistema de justicia, respetando la independencia de poderes, nos interesa mucho el tema de materia de derechos humanos. Aquí se violan, pero horrorosa y flagrantemente, los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de los campesinos, de los obreros, de los desempleados. Entonces, esta es la parte filosófica del plan, pero en cuanto al plan, sí, hablando ya del operativo, algo que nos inquieta y de verdad nos motiva a seguir trabajando fuerte es la lucha contra la pobreza. La pobreza en Guatemala se ha disparado. Después de la pandemia llegamos a porcentajes horribles, superando incluso Haití. Entonces, esa pobreza vamos a combatirla con la generación de empleos, evidentemente. Pero no puedes generar empleos si no tienes inversiones. Entonces, no vemos un aspecto aislado sin relacionarlo con otro. Bueno, vamos hacia las inversiones nacionales, externas. Pero también necesitamos entonces tener, si habiésemos logrado el sistema de justicia, tener infraestructura. Nadie va a invertir en un país donde no hay puertas, como nos ocurre a nosotros. Entonces, puertos en condiciones deplorables, un aeropuerto que está a punto de ser desertificado cada seis meses, 14 mil kilómetros de carretera donde la mitad es terracería y la otra mitad es pavimento destruido. El país no está en condiciones para crear, digamos, más inversión. Tenemos que trabajar todo al mismo tiempo. Y quizá el desafío más grande como político que tengo es liderear la reforma del Estado. En Guatemala no hay Estado. Es un aparato corrupto, inepto, irresponsable. Y si yo le preguntara a ustedes, bueno, alguno de ustedes me podría decir tres nombres de tres ministros. Bueno, tal vez. No lo recuerdan. Bueno, el Eugenio Rafael Rodríguez Pellecer, que es el ministro de Trabajo. La ministra Claudia de Educación. Pero les cuesta, jóvenes. Es decir, no hay un conocimiento, no hay un acercamiento. Con dos y nos quedamos. Ustedes son jóvenes ilustrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un divorcio entre el gobierno y el pueblo. Al pueblo ya no le importa el gobierno porque sabe que es un gobierno de transeros y corruptos que no le interesa gobernar. Entonces, el pueblo dice, ¿para qué voy a tener vínculos o algo que no se vincula? Yo tengo que caminar por donde vivo en la noche con el temor que me van a asaltar. Veo una patrulla y lejos de sentir seguridad. Me da miedo. Yo me desidentifico con ese Estado. Bueno, entonces sí tenemos que hacer una profunda reforma del Estado. Es algo muy serio, muy delicado. Otro tema importantísimo es la protección a los recursos naturales y el medioambiente. Tenemos el 90% de destrucción de los ríos, manto friático, bosques. Tenemos una tala inmisericordia que está destruyendo lo poco que nos queda de reserva boscosa. Es decir, hay tanto que, se los digo aquí entre amigos, a veces tendría uno que estar un poquito como loco Don Quijote para pensar gobernar este país. Quienes los conocemos. Quienes conocemos ya estudiamos el país. Ahora, digamos estos señores tiktokeros que están compitiendo ahora por la presidencia, pues ellos no saben y ellos no están parados y todo es chiste y risa, ¿no? Pero el diagnóstico sí es muy grave. Entonces, me preocupa eso, pero sí tenemos un plan, tenemos un buen equipo, un Consejo de Desarrollo Integral, que es un gabinete realmente, que lo tenemos desde hace cuatro meses trabajando. Yo me comprometí algo y me comprometo aquí con Brian y contigo, Fernando, que 15 días antes de las elecciones Manuel Villacorta les va a presentar su gabinete de gobierno con nombres y apellidos. Perfecto, perfecto. Compromiso. Excepto el ministro de Seguridad Interior, de Gobernación y el de Defensa, porque por razones de seguridad no se puede decir los nombres, aunque ya tenemos acercamiento. Pero al pueblo, le vamos a decir al pueblo de Guatemala, aquí está Villacorta con su equipo. Nombres y apellidos. Investíguenos, googleenos y ustedes deciden si votan por este equipo o por un algo a las ciegas, una cita a las ciegas con los demás. Ustedes saben. Creo que ahí vamos a tener un impacto. Ya la gente está dispuesta a asumir el, no el riesgo, sino el desafío. Así es que en eso estamos. Si ustedes quieren formular alguna pregunta en específico, a la orden. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar con el tema de democracia, porque primero para hablar del plan de gobierno creo que definitivamente tenemos que hablar de lo que está sucediendo con las elecciones 2023 y en ese sentido el partido Vox no firma el pacto de no agresión. Doctor, ¿qué nos podría comentar acerca de eso? Bueno, mira, en el partido tenemos una comunicación fluida, pues yo me comuniqué con algunos diputados, con el secretario general que realmente fue el sujeto protagónico. Me dijo, mira, tenemos una invitación para tal día, pero fíjate que mi posición es que eso no se debe firmar. Varios embajadores se comunicaron conmigo, que conozco, que hay amistad, para preguntarme que cómo veía yo eso, que qué íbamos a hacer, porque el tribunal estaba llamando a los embajadores como testigos de honor. Y yo fui franco. Dije, bueno, denme unos minutos, hablaré con los secretarios, nadie les comento, hablaré con Carlos Bésares. Y Carlos me dijo, mira, no podemos firmar un pacto en donde están dejando afuera a gente del MLP, a Roberto Azú, a Aldo, y en donde están dejando adentro a narcotraficantes con procesos penales, candidatos que utilizan los carros del Estado, en una forma oprobiosa para hacer campaña. Entonces, sentimos que sería como prestarnos a una ficción. Yo no pienso firmarme. Bueno, yo lo respeto. Entonces, tomamos la decisión. Él llegó y aprovechó la coyuntura para tener micrófono y presentar, digamos, el reparo a la firma de ese documento. Él tiene y tuvo el apoyo incondicional de todo el equipo. Porque lo que se hizo con Aldo Dávila realmente fue una atrocidad. Sí. ¿Verdad? Así es. Doctor, vemos varios cuestionamientos en este proceso electoral, pero parte de su plan de trabajo es el rescate de la democracia. ¿Cómo la rescatarían, doctor? Bueno, mira, es que la democracia es una construcción social que lleva años. La democracia no es una cuestión que tú la puedes venir y montar como que si fuese un elemento tan rápido. La democracia es cultura política. Es intergeneracional, ¿no? En Costa Rica tú vas y son las elecciones y pasas frente a una casa y está la banderita de liberación nacional y los socialcristianos, la roja y la verde. Porque el abuelo es socialcristiano y el abuelo, el hijo es socialdemócrata. Y se respetan. Eso es democracia. Democracia es aceptar los foros. Democracia es que las universidades y los centros de investigación promuevan los foros, los debates. ¿Qué debates están promoviendo acá? Entonces, no estamos construyendo democracia y no puede haber democracia cuando el poder no está en el pueblo. Aquí el poder está en un grupo de rufianes criminales que se apropiaron de las instituciones del Estado en una cooptación burda. Aquí el pueblo no tiene quien dirija esto. Entonces, aquí no hay democracia. Aquí lo que es autocracia. Autorizarismo. ¿Verdad? Y algunos dicen un klepto, un narcoestado. Bueno, yo creo que por ahí vamos. Doctor, ya nos hizo un compromiso ahí con Brian y conmigo aquí en el banquillo. Y algo de que usted hablaba en otro medio es de que hacían falta más debates, hacían falta más foros. Si Más TV hace un foro con Sandra Torres, con Suri Ríos, con Carlos Pineda, ¿usted estaría dispuesto a debatir con ellos? Claro que sí. ¿De frente? Sí, sí. Lo único que pido yo es que sea serio. Es decir. Un debate serio. Que si te dicen llego, llego. Porque es muy común de esta gente. No, no. Nosotros llegamos y llamarte media hora antes. Es que fíjese que el tráfico no me deja pasar. No, mira, sin mentiras. Sin auriculares. Porque tiene que haber respuesta. No, y esa es otra cosa. Donde nos ubiquen un sillón a cada uno, no venir con fichitas o con papelitos o el teléfono, auriculares, teleprontes. Entonces, no. Esto es serio porque el país se está muriendo, Fernando. Se nos está yendo de las manos. Ya más payasadas ya no. Que el pueblo sepa quién sabe y quién no. ¿Quién tiene conocimiento de los problemas del país y quién no? Y eso se hace en un foro, un debate. Y aprovecho, mira, en donde se hace preguntas de fondo y respetuosamente se le dan tres, cuatro, cinco minutos a cada candidato para que responda. Es decir, foros en donde la gente va a entender. Renunciar a esas cuestioncitas muy peculiares y simpáticas de fulano o fulana. Sí o no. A ver, dígame lo que piensa esta palabra. No, mira, eso está bien para un juego de, no sé, de jóvenes en contextos pedagógicos. Ok, pero en el tema del país no. Yo no estoy encontrando seriedad en ese sentido de que haya entrevistas pues como ustedes las estamos teniendo, afortunadamente, me da en el espacio, en donde se hagan preguntas delicadas, permitiendo que uno responda. ¿Por qué? Hoy es una moda que los comunicadores en un contexto de amarillismo, se trata de que el que destruyó con más fuerza a un candidato es el que mejor va en el ranking. Hombre, tenemos que construir país. Ya basta de odio, de confrontación. Doctor, usted hablaba el tema de los TikToks y todo ese rollo. ¿Cómo vean los candidatos que de TikTok saltan ahora a buscar presidencias algunos y otros diputaciones? Y que la gente lo está viendo con aceptación porque está teniendo comunicación con el pueblo, que muestra que es del pueblo. ¿Qué opina de ese pensamiento chapín? O que ofrecen la salvación en un TikTok de un minuto. Ajá, mercías de la política. Mira, los impostores que sobran, desgraciadamente, son una legión ahora, impostores, que tampoco son comunicadores, porque cualquiera utiliza un TikTok y filma. Claro. No son comunicadores y son especialistas, como algunos periodistas por ahí están diciendo, esos que saben manejar la comunicación desde otra perspectiva. Mentira, cualquiera. Vimos periodistas que ponen palabras en bocas de presidenciables. Sí, y vamos a hablar de eso. Mira, y yo te digo, son impostores. Y aquí está la diferencia, que el pueblo lo escuche. Son impostores que tratan de aprovechar la ingenuidad, el desconocimiento del pueblo. ¿Verdad? La ignorancia de un pueblo noble que no conoce a fondo muchos temas. Quienes hacemos política desde una perspectiva científica y comprometida, nos aprovechamos de la conciencia del pueblo. Nuestros llamados es a la conciencia, no a la ignorancia, no a la emocionalidad. Hacen un gran daño, porque vienen a ser elementos exógenos, distorsionadores, que confunden. Y más tardan en subir, quieren caer. Y cuando alguien de ellos, como Hernández, que quiso competir con Petro, con esos tipos de cosas, ¿no? Un farsante que faltando unas semanas andaba navegando en Miami en una fiesta probiosa con sus hijos, ¿qué le podía ofrecer él al país como gobernante? ¿Qué diferencia con un presidente como Petro? Entonces, el pueblo tiene que escoger entre esos tiktokeros mentirosos, que apelan a la emoción, que apelan a la ignorancia, o entre aquellos políticos profesionales que entienden la problemática nacional y que apelan a la conciencia. Ahí está la diferencia. Perfecto, perfecto. Yo creo que con esto nos tenemos que ir a corte. Nos vamos a corte. Nos vamos a corte y regresamos. Yo quisiera que nos fuéramos con una pequeña dinámica. Yo sé que tal vez no le gusta el cine. No, no, no. A mí me gusta. Dale. Pero, pero, bueno. Nos vamos con una pequeña dinámica. Ya ustedes me enseñaron. Tal vez las recomendaciones. Son las recomendaciones para nuestra audiencia. Solo, doctor, yo quisiera que le dejara ahí a la audiencia una película que a usted le guste, para que lo conozcan un poquito más. Mira, si es romántica, yo no soy muy romántico, pero sí tengo un gran corazón. Bueno, aquí lo está viendo la esposa. Sí, por eso. Ahí está. Ella sabe que no soy muy romántico, pero que tengo un corazónón para ella. Es el amor de mi vida, ¿no? Mira, romántica, El cartero de Neruda. Ok, ok, ok. Que viene de la novela de Escarmenta, ¿no? El cartero de Neruda, y se hizo la película. Política, evidentemente, El padrino, de Mario Puzo. ¿El padrino? Ese tipo, El padrino, de Mario Puzo. La misión, con Robert De Niro, por ejemplo, las misiones en Paraguay y Uruguay, en Tiempo de los Jesuitas, en Tiempo de la Colonia. Hay tanto cine maravilloso. Y ahora el libro, doctor, político, de nacional, novela. Pero es una novela. Ajá. ¿Qué libro recomienda a la gente ahora en este contexto electoral también? Te voy a decir, la película El padrino es muy buena, pero el libro El padrino, que Mario Puzo, ¿no? Mario Puzo es que hace el libro. Es una maravilla. Tienes que tener un lápiz para ir anotando cada consejo de Don Corleón y esos grupos, ¿no? Porque ahí ves en crudo cómo es la política y que viene desde tiempos romanos hasta acá y no cambia. Es pasiones humanas. Yo te diría que el libro político por naturaleza, El padrino, de Mario Puzo, ¿no? Me encanta, por ejemplo, La patria del Croyo, Severo Martínez, un estudio antropológico, sociológico de la realidad nacional. Pero si me preguntaras desde la perspectiva espiritual, bueno, no sé si esto sea conveniente siempre plantear las cuestiones personales, pero los salmos. Salmos. De gozo y de aceites y de miel. No te sientas solo. Es decir, los salmos, creo yo, desde la perspectiva espiritual, fáciles de leer, rápidos, muy fortificantes. Y hay muchísimos libros que podríamos hablar toda la tarde. Buenísimo. Perfecto. Solo quisiera irme con la última. Una canción. Yo sé que ahorita le toca ir a hacer campaña ahí a diferentes lugares y cuando le toca una manejada algo lejos, ¿qué canción pone en el radio? Bueno, mira, yo soy old fashion, ¿verdad? Entonces tengo mi colección de CDs. Porque eso de poner el Bluetooth y todo eso, pues mi esposa me ayuda a veces, pero honestamente no le atino a esas cosas. Y incluso a eso del USB también, grabar ahí, ¿no? Pues mira, varía. A veces me llevo tres CDs en español. Julio Iglesias, Roberto Carlos, por ejemplo. Pepe Aguilar, mi cantante favorito. Pepe Aguilar. Buenísimo. Por ejemplo. Entonces lo que usted busca ahí en su casa, ahí una canción de Pepe Aguilar, nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos pronto. Así que no se despeguen, porque estamos conversando con el doctor Manuel Villacorta, aspirante a la Presidencia de la República de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Te saluda Yari García y te acompaño de lunes a domingo en lo más importante de las noticias del Departamento de Tutiapa, en nuestras tres emisiones de 7 de la mañana, 12 del mediodía y nuestra emisión estelar a las 8 de la noche. Solo por Más TV, un canal que suma. 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 Y regresamos aquí al banquillo en Más TV y es que tenemos una entrevista bastante informativa. Yo como le dije, si quiere conocer un poquito más de la vida del candidato, vamos a dejar un link ahí en la descripción para que miren nuestra primera entrevista y en esta segunda estamos hablando un poquito de plan de gobierno y de diferentes cuestiones acerca de estas elecciones 2023 del plan específicamente del candidato a la presidencia del Partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, el señor, el doctor Manuel Villacorta. Doctor, nos quedamos ahí con una pregunta al aire. Y es que hemos visto una serie de ataques casi sistemáticos que no vienen de un partido de derecha. La verdad es que no vienen de un partido de derecha, como cosa que esperaríamos honestamente. No vienen de un oficialismo. Vienen de partidos que pensaríamos aliados. Porque justamente cuando usted hablaba del pacto de no agresión, mencionaba el MLP, por ejemplo. Vienen de un ataque sistemático justamente del MLP o de otro partido que es el partido Semija. Movimiento Semija. ¿Qué nos podría comentar acerca de esto, doctor? Hasta algunos de Winaki incluso. Hasta algunos de Winaki incluso. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, mira, yo creo que tenemos todos derecho a tener diferencias de opinar. Pero creo que paralelamente tener el derecho a opinar, deberíamos demostrar también valor cuando lo hacemos. Luego, es importante que quien ataque en las redes, para que el ataque sea, digamos, sustentado, pues tenga nombre y apellido. Porque es muy fácil atacar desde una cuenta falsa, ¿no? Y despauticar contra la gente. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace unos dos días, este muchacho Mario Rosales, el periodista, sacó un tuit donde decía que se congratulaba porque sabía que Manuel Villacorta, al nomás ser presidente, lo primero que iba a hacer era comunicarse con Andrés Manuel López Obrador para buscar la interconectividad del tren Maya con Guatemala. Mira, sistemático. A los cinco minutos había un ataque en contra mía de que yo iba a destruir el PT, que a partir de ahí ya nadie iba a votar por mí. Dejé que pasar el día. Porque cuando uno ya tiene experiencia en estas cosas, no te afecta. Dejé que pasar el día. Y en la noche le pedí, mandé un tuit a este muchacho Rosales pidiéndole que rectificara, porque en ningún momento, en ningún momento de mi vida he dicho yo, que he hablado de un tren en el PT y tampoco es que voy a tener el primer encuentro con Andrés Manuel para eso. Tardó en contestar. Contestó como a las dos horas diciendo que es que le había hablado con varias personas que habían oído mi plan de gobierno y que le habían mencionado eso, que iba a hacer un tren en el PT y que iba a buscar la interconectividad con México y Andrés Manuel yo le iba a buscar de inmediato, pero luego puso. Pero de no ser cierto de antemano, yo pido mis disculpas. Bueno, pero en esas siete horas donde cometió el error, a las disculpas tan comprometidas que dio, en esas siete horas hubo un ataque. Mira, uno aprende. Y entonces uno piensa mal y acerterarse, es parte de una estrategia. Porque en esas siete horas de ataque, ya te atacaron. Y alguien que no vuelve a entrar a Twitter, por ejemplo, o a Facebook, y cuando entra ya la información es otra. Y quedó en el sentimiento colectivo la mentira. Afortunadamente, yo no manejo NetCenter, no podría, no tengo equipo de defensa de nada, nunca me van a probar nada porque yo no lo tengo, más que un crecimiento en seguidores muy sensible, gente buena, gente inteligente. Inmediatamente también hubo defensas totalmente independientes y libres de mi persona. Muchos de esos ataques venían de muchachos vinculados con CEMIA porque uno de los muchachos de mi equipo de comunicación hizo una búsqueda. Y me dijo, aquí están todos los ataques, entramos a ver las cuentas y todos son pro CEMIA. Replican cosas de sus candidatos. Entonces, bueno, no entiendo honestamente qué sentimiento hay al interior de algunos jóvenes o miembros de ese partido, porque no tan jóvenes ya, contra mí. Nunca he tenido ningún problema con ellos, al contrario. Lo digo aquí en público. Me buscaron, Samuel Pérez fue a la plataforma del Poder Ciudadano, Guatemala va, dos veces, ahí estaba, hay testigos. ¿Verdad? Acompañado de algún otro diputado. Platicaron conmigo. Yo jamás levanté el teléfono para hablar con ellos. Era para ver cómo estaba el tema electoral y todo. Es decir, pero lo mejor del caso, y con el papá de Samuel, pues no somos muy amigos, pero somos conocidos y nos respetamos. Nunca he tenido yo un problema. Si tú revisas, porque en Guatemala las especulaciones, revisa mis redes. ¿En dónde? Yo he emitido un tuit o algo en Facebook, en contra de ellos. Nunca. Lamento, sí, lamento, sí, que el partido no haya crecido. Lamento, sí, porque he hablado con Ter Maldana y tiene una opinión muy triste de lo que le pasó con ese partido. Lamento sus disputas internas. Álvaro Vélez, que también se queja de lo que le hicieron en Semilla. Por supuesto. Entonces, mira, yo entiendo que todos los partidos tenemos problemas, si los partidos son instituciones sociales, ¿no? Pero, ¿por qué no canalizan el ataque mejor contra la partidocracia corrupta? Como obvio. Contra estas cuatro cabezas del monstruo. No, es contra mí. Ahora hay una tendencia ahí de quererme equiparar con el candidato presidencial de ellos, ¿no? Las encuestas y un montón de cosas. Pero, ¿por qué conmigo? Al final, teóricamente, somos líneas progresistas todos, ¿no? ¿Por qué no contra la señora Torres o contra Azuri? No entiendo eso, pero creo que es parte de la inmadurez política y lo van a seguir viendo ustedes con ello, ¿no? Bueno, y en el tema de LEP, a MLEP yo lo respeto mucho, porque ese sí es un proyecto histórico. MLEP, sí, tiene una concepción de largo plazo en el tema político nacional, no solo electoral. Por supuesto que no estamos obligados tampoco a coincidir en todo. Por ejemplo, el tema de la nacionalización de energía, no estoy de acuerdo. Lo he explicado. Que ahora lo propone también, disculpe que lo interrumpa, lo propone también un candidato tiktokero. Claro, es populismo. Y lo otro es la modificación a la constitución o en la implementación, sí, de una asamblea de la constituyente. Lo único que he dicho, señores, y se lo dije a algunos de sus liderazgos, si ahorita nos fuéramos a una elección por una constituyente, el 80% de los diputados van a venir del crimen organizado. Y esta constitución que tenemos, que no es perfecta, va a quedar peor, pero peor, tiene materia de derechos humanos, y se las damos a ellos, ahí van a desaparecer las figuras del procurador. Entonces, los tiempos en política son importantes, he hablado con ellos, y no es el momento todavía. Y hagamos una reforma hacia la unidad nacional, ya no más confrontación. Pero bueno, mira, a veces los propios clavos de tu banquillo son los que se ensartan en ti, ¿no? Tristemente. Y por eso, Guatemala no logró un saldo cualitativo, como ya lo dieron otros países en América Latina, respecto a crear una verdadera fuerza. Ahí es por eso, por ese tipo de... Esa es la frontera, sí. Elementablemente se da. Así que, como dice, el texto no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Así que, bueno, doctor, yo estoy ahí con la inquietud. ¿Cuál es esa reforma del Estado que usted propone? Pusimos ahí que qué preguntas le darían, y me dice alguien, mira, cuando salga yo quiero ver el programa del doctor Villacorta para ver cuáles son las propuestas. Nos hablaba de la reforma. ¿Cómo podemos conseguir esa reforma del Estado? ¿Mediente qué iniciativas de ley, ejecuciones, etcétera? Sí, mira, yo he dicho que mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional. Ya no quiero más obvio, ya no más confrontaciones. De verdad, Guatemala no va a avanzar así. Seguimos peleándonos, mientras los demás países van rápido avanzando y avanzando. Todo. Va a ser un gobierno de unidad nacional. Va a ser un gobierno de reconciliación. Voy a hacer la lucha para hablar con todos los sectores y podamos hacer una reconciliación y ver ya todos hacia los... El pasado quedó. De un yeco, el gran cantante argentino, dice las heridas no ayudan a andar. Y ya no. Pero va a ser un gobierno, Brian, de transición también. ¿Por qué transición? Cuatro años no nos va el tiempo para mucho. Eso estoy consciente. A mí me va a tocar con mi equipo ir a botar esa casa derruida y putrefacta. Y se nos va a ir mucho tiempo en eso. Y empezar a hacer los cimientos en donde va a surgir la nueva casa de Guatemala. Eso nos va a ir más tiempo. Paralelamente vamos a atender lo necesario. Reforma del Estado. Primero, primerito, una lucha frontal y definitiva contra la corrupción. Desde el primer día. Que empieza a partir de nominar a gente en los cargos públicos, transparente, honesta. Cuando yo tengo una ministra de Educación, de Salud, por ejemplo... No, la va a presentar 15 días antes de la elección. 15 días antes. Ahí ya cambió todo. Si es una mujer incorruptible, vamos por un buen camino. Y con todo el apoyo técnico que vamos a tener para rastrear la corrupción, mira, y estos son los cuadros que aquí están dando problemas. Tienes todo el respaldo para quitarlos. Y con las acciones penales inmediatas. Ese es el primer paso. El segundo paso, trabajar paralelamente dentro de las atribuciones del Ejecutivo para que se penalice con toda severidad al corrupto. Pero que sea una pena terrible, terrible, lapidaria, de 40 o 50 años de prisión. Y que tengan miedo de lo que hacen. Si no, como pasa ahorita en Chimantenango, 67 millones mal utilizados y el señor viceministro ya está en su casa ahorita oyendo música. No. Lo vieron en un centro comercial incluso. Así es. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Vamos a tener sistemas... Para eso está trabajando Jorge Mario García, el vicepresidente, que maneja mucho la tecnología de seguridad y financiera para darle seguimiento y rastrear el capital público y los patrimonios personales de los funcionarios. También hay algo importante, jóvenes. Realmente somos lo que somos. ¿Por qué hay tanto político? ¿De dónde salen? ¿Vienen en naves espaciales? No. Salen de nuestro interior. La sociedad está fallando. Está nutriendo tanto delincuentes. Estamos perdiendo la calidad ética. Vamos a hacer una campaña nacional de largo aliento y largo plazo para llegar a las familias. Instruyen a los niños, a las niñas, que si esos pretzels no son de ellos, no los pueden tocar. Fernando, ¿me regalas un pretzel? Sí, nene, dáralo. Es decir, la ética desde chiquitos. Ese niño no va a ser corrupto. Pero si ve que el papá viente cuando está hablando por teléfono o la mamá lo hace, pues él ve que eso es normal. Vamos a trabajar a nivel social. Yo creo que eso en cuanto a corrupción. Lo otro, el combate a la pobreza. Mira, el combate a la pobreza es nutrición infantil, generación de empleos, infraestructura, el tema, por ejemplo, de la protección de los recursos naturales que les hablaba aparte de los que se están de gobierno. La reforma va por esa vía. Por ejemplo, yo no creo que sea necesario en este momento ni posible incrementar impuestos. Pero el Estado necesita más recursos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Casi 10 mil millones de quetzales al año se pierden por corrupción. Si logramos parar esa hemorragia, ya tenemos 10 mil millones aquí para invertir. Más los 16 mil que nos cae el Estado, 26 mil. Vamos a evitar, y eso sí, desde pequeños hasta grandes, la evasión y la dilución fiscal. Mínimo, ahí hay otros 20 mil millones de quetzales. O sea, podemos llegar a tener 50 mil millones de quetzales el primer año para inversión directa. ¿Te imaginas qué maravilla? Para escuelas, para hospitales, para carreteras. Eso es parte de la reforma del Estado. El servicio exterior, uy, ahora creo que hay como 42 embajadores, no sé exactamente cuántos, 12, 10 o 12 son embajadores políticos que el presidente se los regalan para que él domine a sus amigos. Eso se acabó. Y los otros que quedan son unos señores que están acostumbrados a estar tomando vinito yendo a ópera en Francia, en España, engordando a cambio de nosotros. ¿Qué es lo que duele? Se acabó. Eso se acabó. Vamos a tener un cuerpo exterior, una escudería impresionante de gente joven en particular que va a ir a conseguir transferencias tecnológicas, DECAS para los jóvenes, inversiones. Cada seis meses va a hacer política el Ministerio de Exteriores, ya se lo dije a la persona que creo que nos puede acompañar en ese tránsito. Cada seis meses hacer un análisis individual de cada embajador o embajadora para ver resultados qué es lo que está haciendo. Si se están logrando las metas que van a ir paralelas a un proyecto. La reforma del Estado es complicadísima, pero sabes que en Guatemala hay mucha gente buena. También eso es cierto. Mucha gente buena y valiosa. Hay voluntad, hay conciencia de que esto ya no puede seguir así y creo que tenemos apoyo de Estados Unidos, México, Canadá, la Unión Europea, Naciones Unidas para que nos den elementos y que solidifiquen el interno. Yo si dejo el Estado limpio prácticamente ya sin corrupción, con un sustento financiero fuerte para que se pueda invertir y a una escuela tecnocrática y una burocracia comprometida, yo creo que puedo terminar los cuatro años. No satisfecho porque habrá muchas cosas que no voy a lograr hacer, pero por lo menos espero que la próxima administración ya encuentre esto muchísimo mejor que como nosotros lo vamos a encontrar. Perfecto. Y en materia de seguridad, doctor, es tal vez una de las cosas que más le preocupa a las personas. ¿Quiere usted en materia de seguridad de ser electo este 25%? Mira, yo tengo clarísimo que la seguridad tiene 12 componentes, la inseguridad, la delincuencia. En primer lugar, la delincuencia común, la delincuencia del delincuente que ya está enajenado en tanta pobreza, en fin, y que se vincula con una mara, o que bueno, al narcomenudeo. Esto lo vamos a combatir y es lo más fácil de combatir a través de los sistemas de prevención de seguridad y todo, pero con desarrollo socioeconómico. Si nosotros llegamos, llevamos a un área roja empresas para generar empleo ahí, educación básica, fundamental, distracción para la juventud, promoción, valoramiento, trabajo espiritual y ético, vamos a bajar significativamente la delincuencia. Eso es lo más fácil. Es complejo hacerlo, pero es fácil. El gran monstruo es el crímico organizado. Ahí sí estás hablando con otra cosa. Porque cuando tú te metes en el crímico organizado, vas a llegar a la yakuza japonesa, a la mafia italiana, narcotraficantes colombianos, la mafia rusa, y eso es increíble, esto es la mafia china. Y la guatemalteca, que es de las peores. Entonces, ¿cómo vas a combatir el crímico organizado? Hay mecanismos, evidentemente. Ahí sí es una función de las fuerzas armadas. Yo creo que ahí el ejército tiene una función muy particular por el tema de cuidar las fronteras, la periferia del país, para evitar, para preservar la integridad del territorio, pero también en tareas de alto riesgo operativo desde la perspectiva militar con fuerzas especializadas en eso, además de profundizar la especialización del ejército para atender tragedias, producto de fenómenos naturales y condiciones socioeconómicas pobres. Tener un ejército increíble, realmente, no cuantitativamente más grande, pero sí que un equipo de primera línea y con una visión de cuerpo, una nueva filosofía militar basada en el compromiso con su pueblo, que puedan andar por las calles orgullosos y que el pueblo los valore, como pasa en otros países, y a romper con ese estigma el ejército violador de derechos humanos, el ejército corrupto, que a mí me duele porque de una u otra forma es una institución del pueblo, como la Universidad de San Carlos o como el Ministerio de Salud. Lo vamos a hacer, tengo algunas pláticas como oficiales jóvenes, algunos fueron mis alumnos y ahora ya son hasta, y fueron incluso, ya son generales, algunos han sido ministros, hay cómo trabajar ahí. Creo que si tú ves eso desde esa perspectiva, mejor. ¿Por qué en Guatemala no ha funcionado nada de eso? Porque evidentemente aquí es todo lo contrario, si el crimen organizado llega al poder, lo que va a hacer es nutrirse el crimen. Entonces vienen y pactan con el crimen organizado. Te doy tal territorio del departamento de Goetenango, ahí no voy a poner ni una patrulla, es tu tierra, haz lo que quieras, pero bajo la mesa me vas a tener que ir feliz o en la zona 18. Este territorio es para la vara tal, ustedes pueden operar tranquilamente que ni patrullas van a entrar. Eso sí, cada 15 días o cada semana tenemos que, es decir, ceder zonas urbanas o digamos rurales al crimen organizado a cambio de ser miembro de lo que se conoce en la seguridad integral como lealtad delictiva y qué triste que el Estado haya llegado a ese Guatemala. Yo solo quería interrumpirlo porque hay unos periodistas que a veces sacan de contexto ciertas cosas y le dicen sí o no, esto o el otro, ¿verdad? Y usted mencionaba básicamente de dignificar al ejército y sacarlo a combatir el crimen organizado porque le preguntaron ahí el ejército en el cuartel o en las calles y entonces ahí se sacó de contexto un pequeño video en redes sociales. Entonces usted usaría el ejército para combatir al crimen organizado, es decir, perco tráfico. Sí, mira, cuando alguien viene y te dice que va a sacar el ejército a las calles para combatir la delincuencia, o es un ignorante enciclopédico o es un populista mentiroso. Son funciones totalmente distintas. La Policía Nacional Civil tiene que velar por la seguridad ciudadana desde Petén hasta Escuincla y desde San Marcos hasta Zacapa. Esa es una tarea de la Policía Nacional Civil que entra como parte del Ministerio de Gobernación dentro del sistema de justicia. Porque tú tienes la Corte Suprema, la Corte Mundial, la Defensa Pública Penal, el EMP, Gobernación, porque todo se integra. Esa es otra tarea. Ahora, el crimen organizado, pues obviamente ahí tú necesitas una institución altamente preparada. Como el Ejército. Como el Ejército. Perfecto. Entonces, esa es la función. No a las calles. ¿Por qué? Porque tú sacas una patrulla del Ejército a la calle y hay una provocación y los soldados activan sus armas y hay muertos. Tantos años ha costado lograr el crédito, los derechos humanos y el respeto, que sí lo entendieron y se regresaron a los cuarteles cuando se firmó la paz para que en cuestión de minutos pase algo así como pasó en Alaska. ¿Tú recuerdas? No. No se puede poner a las Fuerzas Armadas en esas funciones. Ningún país desarrollado lo puede hacer. Ya que quien ande ofreciendo penas de muerte, guillotinas, caos, cuadras, su gran mentiroso. Va, perfecto. Por lo menos lo aclaramos acá. Nos vamos a un corte. Regresamos solo para hacer la última dinámica y luego ya nos vamos. Entonces, compártan la entrevista, síganos en redes sociales y regresamos aquí al Banquillo por más TV en esa entrevista con el doctor Villacorta. Hola, mi nombre es Silvia Vega y yo David Pérez y juntos te acompañamos de lunes a domingo en Red Informativa Nacional en nuestras tres emisiones con lo más importante de las noticias. Seis de la mañana, una de la tarde y nuestra emisión estelar a las veintiún horas. Recuerda, somos Red Informativa Nacional un noticiero del pueblo y para el pueblo. Por más TV, un canal que suma. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las siete de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por más TV, un canal que suma. Bueno, estamos entrando ya a la recta final de esta entrevista con el presidenciable, con el doctor Manuel Villacorta, presidenciable por el partido Voz, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad y nos ha platicado un poco de su plan de trabajo que usted podrá encontrar en sus redes sociales. Pero bueno, volvemos con la parte que corresponde, Fernando. Sí, bueno, nos vamos allá a la dinámica, la dinámica que tanto usted ha esperado, la verdad. Yo creo que es la parte favorita del programa de muchas personas. Muchas personas. Muchas personas. Bueno, doctor, le vamos a dar un par de palabras de nombres de instituciones y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente. Pero nosotros sí le dejamos ahí explicar un poquito. Nosotros sí. Nosotros sí le permitimos. sí está. La cosa es ser lo más sintético posible, pero me deja una imagen de mañobra. Sí, siempre. Nosotros le dejamos que explique. Nosotros dejamos que explique. ¿Cómo estás, Brian? Bueno, empiezo yo con el partido Voz, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Un partido que rompe valientemente con los desafíos del autoritarismo, de la cooptación, de la vieja política que no quería que surgiera, que se hizo lo imposible para que no surgiera. Yo diría que es un partido que viene a abrir de nuevo las expectativas de un pueblo para que tenga fe en un cambio verdadero. Ok, vamos con Aldo Dávila. Un activista político que lo conozco desde hace mucho tiempo, un hombre que desafió como David Agoliat, un régimen putrefacto, cobarde, que ha demostrado que de fuerza no tiene nada porque una persona de carne y hueso como Aldo los hizo temblar. Ejemplo, conclusión, que si Aldo pudo y todo el pueblo sigue la ruta de Aldo, cambiamos este país. Bueno, interesante, interesante. Roberto Arzún, hicieron un live juntos hace poco. Hace poco. ¿Algo, Roberto? Mira, yo creo que Roberto hay que analizarlo desde la perspectiva de su tiempo y de sus circunstancias. Nadie elige dónde nace. Él nació en una familia eminentemente política desde el tiempo de su abuelo, lo que hacía Granados. Él vivió en medio de la política, siguió los ejemplos de su padre. Pero hay algo, y eso es producto de la madurez y le da, ¿verdad?, que veo yo ya en él, que creo que ha hecho conciencia. Yo sí lo creo. Mucha gente fácil se deja venir encima en contra de uno, pero no. Yo creo que Roberto ha hecho conciencia al haber estado adentro del poder de la opulencia, ver un pueblo en las condiciones en que está. Yo creo que ha empezado a descubrir en el interior de su propia capacidad intelectual y espiritual que Guatemala necesita un cambio. yo en lo personal veo en sus expresiones sinceridad. Es lo que veo. Ok, perfecto. Sandra Torres. Penosamente yo ubico la conducta de Sandra Torres desde la perspectiva de la patología de poder. Es un tema ya que trasciende lo normal. Porque si ella realmente hubiese sido una verdadera política hubiera optado por ser diputada, por ser presidenta del Congreso desde hace mucho tiempo y lo hubiera logrado fácil. Pero no, la obsesión es la presidencia, la presidencia, la presidencia es un tema delicado porque es patología de poder. Ok. Sur y Ríos en esa misma línea ahí de mujeres presidenciales. Bueno, yo creo que como decía al principio uno no elige en dónde nace. Es producto del tiempo y de las circunstancias que ella nació en el contexto de la guerra armada en Guatemala de un padre militar intransigente, intolerante y pues ella reprodujo esa personalidad a diferencia de Roberto. Creo que ella no logró en ningún momento encontrar ese punto de cambio, de flexión para tener una perspectiva distinta a las cosas. Es una especie de conducta obsesiva, de una actitud mesiánica y realmente difícil de captar. Creo que, bueno, lo lamento porque creo que es una persona que pudo haber aportado muchísimo si hubiese entendido que Efraín Ríos Montt era una persona y ella era otra. Ok, Alejandro Yamategui. Uy, el ejemplo claro del aprovechado, del mentiroso, del usurpador que en función a intereses eminentemente personales cumplió aquello trágico y triste de que en lealtad en política no hay lealtad. Yo pienso lo contrario, sí, lealtad en política, pero pésimo ejemplo para la juventud de Guatemala. Quiero hacerle una que no nos, que salió ahí por su denominación en la entrevista a Carlos Pineda de TikTok a buscar Mira, yo no sabía mucho de ese señor hasta hace poco que precisamente por comentarios supe que tenía la descendencia de ser empresario no conozco sus interiabilidades personales, no puedo hablar de algo que no conozco, pero el hecho de que ha estado vinculado con Valdezón ya preocupa, el hecho de que se han vuelto enemigos preocupa más y el hecho de que esté utilizando de una forma tan, diríamos, desproporcionada las redes sociales sabiendo de los niveles de, podríamos decir, inmadurez política de una gran parte de la sociedad sí genera por lo menos como le dicen los Estados Unidos es un warning, una advertencia, aquí hay que poner ojo ahí. Ok, vamos con Manuel Villacorta. Manuel Villacorta es la palabra. Bueno, mira, brevemente porque sé que ya estamos sobre el tiempo, pues desde muy pequeño incursioné en el tema de las ciencias sociales precisamente por estar en ello y tener conciencia, se la debo en primer lugar a mi padre, en segundo lugar a nuestra tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos que lo puedo decir y que la vamos a rescatar muy pronto, ya son días y la recuperamos de secuestrar nuestra autonomía pero la vamos a salvar. Pues, de paso de la cátedra a la acción, tengo problemas de seguridad, tengo que salir de este país violentamente con mi familia, sobrevivo en Israel un tiempo como embajador, luego en España en mis estudios doctorales, migrante por 10 años en Estados Unidos haciendo lo que hacen todos los migrantes porque allá tu nombre no es nada, eres un social security hombre y punto, vendiendo carros, haciendo ofensas, haciendo taxes en los supermercados, substitute teacher, llegas a ser profesor, en fin, lo que hacen los migrantes para sobrevivir, regreso aquí, entrego mi green card en el consulado, le digo, señores, yo ya no regreso a Estados Unidos, quiero una visa de turismo, me hizo la pregunta la muchacha, me dijo, usted está loco, señor Villacorte, entregando la green card a un paso de su ciudadanía, sí le dije, no voy a quedar aquí, aquí va a ser mi última lucha, quemé mis naves, como dijo Hernán Cortés, mis hijas al principio no la entendieron, les dolió, ahora son mis principales aliadas a partir de esto, Manuel Villacorte es un nombre que tú lo puedes buscar, puedes buscar mis antecedentes policiales, penales, en Guatemala, en Israel, en España, en Estados Unidos, y ni un ticket de tránsito, ni una remisión por tránsito tengo, lo puedo decir con mucho orgullo y viéndote a los ojos a ti, vayan a ti, Fernando, el pueblo de Guatemala, soy una persona de corazón grande y manos limpias, ya estoy viejo, porque uno también debe saber medir sus tiempos, he llevado una vida, yo diría, no inmaculada, pero lo mejor posible que no la voy a manchar ya en este último tramo de mi vida, y le ofrezco al pueblo de Guatemala eso, mi vida, mi experiencia, mi conocimiento, y el mejor equipo humano que me acompaña, gracias a ustedes por esta entrevista, porque ustedes informan, ustedes ayudan a formar opinión, son comunicadores y profesionales valiosos jóvenes, los invito a seguir adelante y ojalá sea pronto en otro contexto donde ya Guatemala esté respirando con fe, con fuerza, porque ya estamos encarrilados de nuevo en la ruta correcta de la historia. Gracias doctor, y por último, tiene un minuto para dirigirse al pueblo de Guatemala, a sus votantes, a sus simpatizantes, a todos, a quien quiera, usted puede dirigirse ahí. Bueno, pueblo de Guatemala, iniciamos la transición política en el año 86, creyendo de que íbamos a alcanzar la democracia y que íbamos a tener un mejor país. Del 86 para acá, en esa transición hemos tenido nueve presidentes, de los cuales tres han estado en prisión, imagínense ustedes. Ya no estamos en un proceso hacia la democracia, yo diría que ni siquiera en transición. La democracia importa, la política es una cuestión de vida o muerte y sí importa, porque una mala decisión conlleva a que no estaba el policía en el momento preciso y matan a un hijo. Importa porque ese agujero en la calle hizo un accidente, provocó un accidente donde murió el motorista. Importa porque lo que tú estás pagando de impuestos que tanto te cuesta, esos corruptos se los roban y muere la abuela en el hospital por falta de un antibiótico o el niño por una incubadora. La política importa. Yo le digo al pueblo de Guatemala abran los ojos, sacúdanse, indígnense, hagan conciencia, organícense y participen esta vez. Ya no más mentiras, ya no más tomar la política como un chiste. Esto debe cambiar, es una cuestión de vida o muerte. Más de la mitad de nuestros niños están viviendo con desnutrición crónica. Realmente esto no debe ser así. El tema de que 1.300 jóvenes se van todos los días del país para migrar a Estados Unidos. Este país se está desintegrando, se está destruyendo. Así es que en ustedes está, pueblo de Guatemala, tomar la decisión. Vamos a esperar que sea la decisión correcta y que esa profunda responsabilidad a la cual estamos comprometidos a asumir conjunte el cambio que hemos querido, que hemos aspirado de hace muchísimos años. Que viva el pueblo de Guatemala, que viva el partido VOS. Manuel Villacorta, candidato a presidencial. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo con eso nos despedimos. Muchas gracias por un episodio más. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, gracias. Muy amable, gracias. En estos días de campaña. Las redes sociales también van a aparecer aquí para que usted nos dé un follow ahí y también las redes sociales del doctor Villacorta van a aparecer acá y del partido VOS. Así que con eso les agradecemos por un episodio más aquí en el Banquío y nos vemos a la próxima. En la próxima edición del Banquío. Que descanse. Feliz noche. Feliz noche.